Y ahora, con la explosiva sonora de Aguinaldoa! Yo le digo a mi muchacha, no muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando, te estás meneando, te estás meneando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando La licuadora, ora, ora, la licuadora, ora, ora La licuadora, ora, ora, la licuadora Va a bailar y gozar Yo le digo a mi muchacha, no muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando, te estás meneando, te estás meneando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Mueve mucho las caderas al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora Se acabó La licuadora, la licuadora La licuadora